En Medellín siempre he estado feliz Carlos, es que lo deportivo es relativo, o sea, yo lo tengo clara, o sea, Medellín hizo contrataciones de jugadores que han sido útiles, entonces la constelación de estrellas no hizo la inversión que pueden hacer otros equipos porque aquí llegó una nueva administración, llegó, pero no llegó la abundancia, la meta como para contratar la constelación de estrellas, no, jugadores útiles que han tenido buenos momentos en el fútbol. Usted sabe que en el fútbol, en Colombia, los jugadores aparecen tres meses, desaparecen tres, contratamos jugadores por puesto y por puesto, y uno no sabe a quién le va a ir bien y quién va a poder poner la constelación, porque no, porque la experiencia me dicta que en el fútbol, sobre todo ahora, los técnicos dependemos mucho de los jugadores de fútbol, con el respeto que me merece, pues la prensa a veces que oigo hablar, dice uno, yo me pongo a mirar y yo no, son equipos largos, con cuatro defendiendo, pues seis defendiendo y cinco atacando, y sin vuelta. Entonces, el fútbol está dependiendo, por lo general, los técnicos buenos tienen los mejores jugadores, los técnicos campeones tienen los mejores jugadores. Entonces, nosotros hicimos esta inversión donde, María, el trabajo del presidente que entró, el Fernando Jiménez, el Julio Roberto, que es el presidente, y el doctor Iván Roldán, ha sido un trabajo inmenso y en tan poco tiempo, y apresurado. Entonces, hay mucha opción de uno por ahí aceptar los proyectos campeones. Hernán, pero ese método ha servido, mire usted, Pasto, con poco, con utilitarios, equidad con utilitarios, Itagüí con utilitarios, ¿qué tal Chico? Chico cada seis meses le montan un Frankenstein ahí a este hombre, y Gamerito saca el equipo, o sea que, fíjese, también se puede con utilitarios. Sí, usted parece que ha contratado utilitarios y no grandes figuras, pero eso, eso también funciona aquí. En Colombia eso funciona, y usted sabe que funciona. Pero, pero hay que tener la suerte también, Carlos, de que el jugador se vaya a ir en la plaza, porque si usted, en este torneo jugó bastante bien. ¿Quién? 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 Perdón, que no le oí. Eduard Jiménez. Ah, Eduard Jiménez, sí. Es un gran jugador, y en el pacto, excelente, en Itagüí tuvo, no jugó. Sí. Si no, eso pasa. Eso pasa. Si usted pone a, es que el fútbol, si usted mire las semifinales de fútbol colombiano, ahora no tengo mucho que pensar que, que faltando una fecha que estén clasificados, y que la fecha en una semifinal no sirva para nada. Sí. No es muy triste eso. Sí, y para el negocio muy malo. Y entonces dice uno, que será lo que pasa, que hay equipos que entran a las finales, y en las finales no hacen la partida de Italia. Desde antemano, desde antemano se veía que Santa Fe, bueno, Santa Fe tiene un trabajo largo, Santa Fe tiene una columna vertebral que es de Jarman Centurro, el arzo de ella, o Martérez. Quizás se resultó este muchacho, el 9, ¿cómo es que se llama, Juan Carlos? Eh, Copete. Copete, es una oveje que dice, Mario, uno como Martérez, que tiene que hacer calladito y trabaje. O sea, en este momento, para felicitarle a sus directivos, a sus jugadores de Santa Fe, a sus técnicos, que me parecen una persona prudente, respetuosa, seria, que se merecen mucho todo el trabajo que quieren, felicitarlos, porque es un trabajo grande. Pero mira, Carlos, que el fútbol colombiano, el fútbol colombiano, y una de las cosas, yo he sido un técnico, uno se va realizando, y yo me siento fuerte conociendo jugadores, y me siento fuerte en práctica, también me he sentido fuerte en mitad de los partidos. Pero, ¿sabes qué, Carlos? Estoy que renuncio a la táctica. ¿Ah, sí? ¿Por qué? He venido trabajando el uno contra uno. Ajá. ¿Por la manera de jugar en Colombia? Ah. ¿Por la manera de jugar en Colombia? En largo. Ajá. Y de ahí vuelta, y el que gane, en el uno contra uno, que eso es una verdad del fútbol. Ajá. El uno contra uno, es una verdad del fútbol. No, 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 y como resultamos ahora, cambiando la identidad, ahora hay que pelotear como loco. Pelotei, 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 esto ya se volvió despeje, rechazo, ya agarrar la pelota, trastearla. Fíjese que en eso Deportivo Pasto, fue un equipo muy respetuoso de un estilo que en Colombia se profesa. Pero aquí ya hay gente que le pega de punta y para arriba y corran allá a ver qué pueden hacer y sacan los equipos por fuera y quieren jugar como Alemania y como Francia en eso, jugadores por fuera y se olvidan de las características nuestras. Entonces, construir un equipo y todo lo que demanda, hacer que un equipo tenga una propuesta muy al estilo nuestro, eso lamentablemente parece que no conduce a los resultados que sí le está dando, al que simplemente es de punta y para arriba. Es muy bravo como se está jugando. Yo estoy tratando de interpretar cómo se juega en Colombia y mucho de las finales, me parece que hay equipos que entran a finales y no hacen mucha fuerza a unos equipos que están con mejores jugadores. Los técnicos acá, realmente nosotros, uno ve que este es el mejor técnico del país, que este es un técnico que se llama... No, yo he visto técnicos que están campeones y después los veo en que no entran a finales. No, no, esto es cuestión de jugadores de fútbol. Y nada de divisiones inferiores. Esto es contratando y esto es cambiando y esto es de empresarios y esto es saber quién acierta en las contrataciones. Y cuando llegan, bueno, estas son buenas las contrataciones, pero llegan a la hora de los partidos y funcionaron cinco y cuatro no funcionaron. Eso es muy bravo. Oígame, ¿usted no había renunciado al Medellín? Yo nunca he renunciado al Medellín, Carlos. Lo que pasa es que ha habido momentos de muchos problemas. Y el día que usted salió de esa reunión con Ciro, ¿no dijo yo me voy? Ah, una vez que... no, no. Yo salí de esa reunión y... 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 Sí, salió berraco. Sí, salió molesto. Lo que pasa es que usted no podía tirar un contrato que tenía con ellos y ellos como que le estaban buscando el quiebre. Ciro le estaba buscando el quiebre porque estaban hablando con Leonel. Sí, las cosas no fueron buenas. Las cosas no fueron buenas. Yo entendí que todo me ha quedado a un lado porque las cosas eran... eran de otra manera porque... O sea, yo voy derecho y voy por la institución. Yo voy por la hinchada y yo voy por el Medellín. Yo no trabajo para el pasillo, no trabajo nada. Yo trabajo para esta institución que tengo por dentro de una espinita. ¿Te acuerdas que yo me hice ahí, mi papá? Y que mi papá esté por allá donde está, fijándose que este maná está en Barraba. Yo nunca me he salido desde Medellín porque tengo mucha espina, tengo... tengo muchas deudas en Medellín. Con parte de Dios, Carlos, entonces yo nunca quise irme y no he querido irme en Medellín, ¿no? Ajá. ¿Usted le dio un golpe de estado a Ciro? ¿Ese fue... esa posición suya fue la que casi que obligó a la salida del personaje y a la entrada de los nuevos propietarios? Yo creo que esos golpes de estado no es una persona que sale. ¿Sí me entiendes? Eso no es que alguien me sacó, que las profesiones me sacó, no, no. Eso sucedió por el comportamiento de cada uno, ¿no? Por todo lo que se estaba viviendo, por todo lo que se hablaba, por todo lo que se sentía, ¿no? Todo lo que estaba pasando. El fútbol es público, todo el mundo, presidentes, jugadores, todo el mundo es público y técnico. Entonces, la gente se da cuenta y eso lo van dando el público. ¿Ciro no dejó nada en Medellín? Yo no me quiero recibir mucho a Ciro, Carlos. Yo no me quiero recibir mucho a Ciro. ¿Por qué? Es que es incómodo, Carlos. De todas maneras, Ciro quedó campeón con el Medellín. Sí, tuvo títulos y al final entra el gobierno y sale por malo, sale él, entre otros. Ahora tenemos un presidente con prestigio de todas, una gran persona, con conocimiento, ha trabajado mucho, Fernando y Fernando. Todos hemos trabajado en una mejor tarea, pues, en un mejor entendimiento. Pero quedó claro que si seguía Ciro, usted no iba a continuar y que casi que eso forzó la llegada de esta nueva gente al Medellín. Sí, sí, sí. Yo no iba a continuar, ya sea por eso, ya por mí, pero no podía más estar juntos. ¿Usted tuvo opción de ir a Paraguay? Sí, hubo rumores, sí, claro, tuve opción, sí. Estaba encandizado, muy candidatizado. Pero, además, hicieron la lógica también, ¿no? Nombrar un técnico que vivía en el país y que estaba buqueando en el torneo. ¿Y lo de Colo-Colo también existió? Sí, Colo-Colo también, Cerro Corteño también. ¿Y por qué decide quedarse ahí en el Medellín, hombre? ¿No era mejor eso? Pues, a ver, yo es que, yo no tengo que verlo. No, esa reflexión, estaba hablando ahora con Panza y con Nelson, y dije, tanta cosa, tanta cosa que nos resultó tanta posibilidad, tanta posibilidad, y Dios nos permite seguir en el Medellín, tiene que ser por alguna cosa buena, Carlos. ¡Gracias! ¡Gracias!